Gracias, diputada presidenta. Con su permiso, compañeros, compañeras. De nuevo voy a repetirlo. Las formas son fondo. A mí me hubiera encantado de sobremanera tener este escrito con tiempo suficiente para estudiarlo, para analizarlo, para platicarlo con mis abogados, para visualizar los pros y los contras de una manera tan rápida como se realizó, me es imposible. Y sí, sí pienso que también, lo reitero de hecho, podrían quedar en juego la autonomía y la sumisión de los órganos independientes, porque finalmente esto va a pasar al pleno y aquí se va a votar. Pero ¿quiénes son mayoría? Morena y el verde. Entonces, eso implica que pasaría sí o sí. En mi postura como representante legislativa del Movimiento Ciudadano, no tengo las suficientes pruebas, herramientas, para poder emitir un juicio a favor. Por lo tanto, mi votación será en contra. Ojalá que a futuro tengamos esa oportunidad de contar con la suficiente información y sobre todo a tiempo para poder analizar este tipo de decisiones de una manera mucho más certera y responsable. Es cuanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!